Celebramos con orgullo el premio La Mujer en la Ciencia, otorgado por la UNESCO a la doctora Ana María Font. Gracias a su trabajo en la teoría de cuerdas, estructuras de partículas y formaciones a partir del Big Bang, la profesora física teórica de la Universidad Central de Venezuela promueve la participación femenina en la ciencia. Su sonrisa y gesto humano enaltece el desarrollo de la actividad científica actual. Venezuela se llena de honra por sus valiosos aportes.